La Universidad Autónoma de Tamaulipas abrió sus puertas para hacer el escenario del Maratón Regional de Conocimientos 2016, evento que organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Cuntaduría y Administración. La Zona 2 de la ANFECA está conformada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 108 alumnos divididos en 27 equipos participarán en estas competencias que abarcan las áreas de costos, fiscales, finanzas, mercadotecnia, informática y administración. El objetivo principal del Maratón es impulsar entre los alumnos el estudio específico de una disciplina, lograr la interacción con alumnos de otros estados y enriquecerse con el conocimiento compartido. El ser sede de este evento permite que la comunidad UAD logre establecer encuentros, estrechar los lazos de unión entre alumnos y maestros de las diversas escuelas y facultades de contaduría y administración y además enriquecer la auto evaluación. A todos les agradecemos infinitamente que hayan aceptado la invitación de nuestra querida ANFECA para participar en este tan importante evento que como decía hace un momento no es una confrontación, es una convivencia, es conocernos, es convivir, es encontrarnos, encontrar nuestras formas de ser, de trabajar, de cómo estamos nosotros estudiando y obviamente esto nos permite a todos enriquecer nuestro trabajo en la educación, en la educación que es lo que a todos nos trae aquí y la que es la que nos mueve, la que nos llena y la que nos orgullece para seguir adelante. Los dos primeros lugares que resulten de este certamen pasarán a la etapa nacional que se desarrollará en el mes de octubre.